Hola, gameleros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shinking City. Bienvenidos al capítulo de padres e hijos. Bueno, pues comenzamos este capitulillo sin apenas pistas, pero nos vamos a ir al periódico porque el chico que nos contrataba para, si recordáis, el chico que nos contrataba para que le sacáramos de la ciudad nos había dicho algo de unos mensajes que se dejaban en el periódico. Entonces es la única pista que tenemos para empezar este capitulillo de padres e hijos. Ya estamos en el Oakmont Chronicle. Hoy no quiere una entrevista. Nada, pues vamos a los archivos. Y ya nos aparece directamente la demanda de Fred. Se comunican en secreto en el Salvation Harbor. Probablemente haya un mensaje nuevo a la semana. Eso es lo que nos había dicho. Pues vamos a ver. Son anuncios en el periódico. Distrito, pues como nos pone aquí en la nota, es Salvation Harbor. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo mis dudas. Vale, no. Celebridades, no. Trabajadores, no. Y periodistas, no. Hay algo equivocado por ahí. Después de la inundación. Muy bien. Velatorio de Boppel Descentado. Ha llegado la hora de enviar a Boppel Descentado a su último viaje. Esta vez al bar Seven Oaks en el cruce de Calmshore Street. Es Salvation Road en Salvation Harbor en Salvation Harbor. Vale. Pues tenemos que ir hacia Salvation Harbor. Para comenzar esta aventurilla. Cruce de Calmshore Street. Ta, ta, ta. Cruce de Calmshore. Cruce de Calmshore. En el bar. Vale, hay que buscar el bar. Me he acercado a la zona de Salvation Harbor. Más... Mira qué chulo. Más cercano al sitio hacia el que vamos. A ver más o menos dónde queda. Bar Seven Oaks. Seven Oaks en el cruce de Calmshore y Salvation Road. Mira, pues ahí justamente. Vamos hacia allí. Hay que coger la barquichuela. Vale, ya estamos en el lugar. A ver el bar. Que estaba aquí muy en la esquinita. El Seven Oaks. Anda. Pues sí, aquí está. No sé, no me fice en el año. Pero no pasa nada. Seven Oaks. Dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco. Me ha parecido ver. Un pajarito me ha dicho que en Oakmont hay quien puede ayudarme a salir de la ciudad. A lo mejor o a lo mejor no. ¿Qué te hace pensar que yo sea algo? Venga, sé que esa gente se reúne aquí. Solo tengo que hablar con ellos. Amigo, no tengo ni idea de lo que hablas. Creo que se está celebrando aquí el velatorio de papel desentado. Puede ser, pero no te conozco de Adam. ¿Cómo sé que no eres detective? Mmm, qué listing. No sé qué sería mejor. Igual no es bueno nombrar a Thromont. A lo mejor puedo probar mi valía ayudándote con algo. Resolver problemas es mi especialidad. Vale, ¿qué tal si me haces un favor? No es nada complicado, no te preocupes. Llevo siglos esperando un paquete, el correo no aparece. Averigua que él está llevando tanto tiempo. Esta es la dirección. Una cosa más. Si no lo encuentras, traeme el paquete. ¿Quieres? Es una caja de agua de vida, ya sabes. Es una caja de agua de vida, ya sabes. Hasta luego. Vale, pues tenemos que conseguirle una caja de licor. Recordemos que se supone que estamos en la época de la prohibición. Pero que en muchos sitios se bebía licor igualmente, evidentemente a escondidas de la policía, se supone. Más o menos aquí. ¡Luna H! Destino final del correo. Pues vamos a ayudar a este amable camarero. Madre, qué feo. ¡Uy! Toma. ¿Alguno más? Nah, ninguno más aquí a tocarme las narices. Pues muy bien. Cada vez aparecen bichejos más complicados, ¿eh? Se ha deshecho. Bueno, hay que rebusquetear. Esto. Escopetazo al canto. Perfecto. A ver, tenemos que encontrar una caja de licor. Y un correo. ¿Aquí? Nah, pólvora. Vaya rodeos que me hacen dar para que me den pistas, ¿eh? Es que es increíble. Pero bueno, esto es del caso principal, por lo menos. Nada, vamos abajo, porque aquí no parece que haya muchas pistas. Por aquí mismo, ¿eh? Este se parece mucho al que estuvimos en el capítulo anterior. Donde bajamos y encontramos tanta pista. En donde el pescado. Muy parecido a este almacén a aquel. Esa que hay algo. Esa que hay en la entrada. Esa que hay en la entrada. Perfecto. Se nos ha abierto una puerta secreta. Muy bien. Mira la caja de botellas. Whisky. Agua de vida. Casquillos y pólvora. Por lo menos ya tenemos algo. A ver qué hay por aquí. Una lata. Está vacío, pero apesta gasolina. Y eso. Pólvora y muelles. A ver esto. Ya he visto antes cenizas como estas. En fin, es una forma de encargarse de un cadáver. Jolín, pues si es un cadáver, vamos, queda poquito, ¿eh? Nada es lo mismo que acabo de decir. Lo ha dejado algo pesado y con ruedas. Y aquí sangre está casi seca. Eh, ahí, ahí, ahí. Venga. ¿Quién fue la idea de esconder las cajas ahí? Sin piedad, muchachos. Se lo ha buscado. Alguien en silla de ruedas. Encargaos de él, que no queden más que cenizas, ¿entendido? Falta algo. Estás acabado, chicos. Si alguien habla con la policía a mis espaldas, es historia por él, muchachos. Pues a ver, este es el uno. ¿De quién fue la idea de esconder las cajas así? Estás acabado, chicos. Si alguien habla con la policía a mis espaldas, es historia por él, muchachos. Sin piedad, muchachos. Se lo ha buscado. Encargaos de él, que no queden más que cenizas, ¿entendido? Alguien buscaba una caja y lo mataron brutalmente. Quienes lo hicieron estaban dirigidos por un tipo en silla de ruedas. Asesinato en el sótano. Se han reunido pruebas clave. Todas las pruebas. Vale. Agüecándola. Volvemos al bar para informar al camarero. Que me equivoco de puerta. Aquí tienes tu agua de vida. No hables tan alto, amigo. No he tan mal estado, forastero. Te mereces una recompensa. Bueno, he encontrado el correo. Lamento ser yo quien te lo diga, pero está muerto. Alguien no le sentó bien que hablara con la policía. Y en fin, fue bastante salvaje. Oh, Kai, soy hombre muerto. A lo mejor piensa que he tenido algo que ver. ¿Eh? ¿Quién? El jefe. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Uy, yo me encargo. Pero te doy un consejo. El jefe es el único que puede organizar un buen voyage. No hagas nada que le moleste. Ve ahora, forastero. Toma, la nota con tus instrucciones. A partir de aquí, apáñatela solo. Vale, gracias. Hasta luego. Vale, no quiere que le ayudemos en este caso. Mejor. No más recaditos. El líder de los contrabandistas es un tirano. Lo quemó por su traición. Lo quemó vivo. Instrucciones del camarero. Callejón Wild Mill Avenue. Entre Octopus Avenue. Es que perros. Salvation Harbor. Sur. Pregunta. ¿Qué hay que hacer con el perro? Hay que contestar. Tiene la rabia. Pues no hay viaje rápido. Más o menos. No estar en el agua. A ver. Wind Mill Avenue. Wind Mill Avenue. Sí. Entre. Tiene que estar por aquí, sí. Entre Skipper Road. Y la otra. Vale. Pues llegamos a la zona indicada. Hey, amigo. ¿Qué haces cuando ves a un perro? ¿Le acaricias o le das una patada? Era algo de la rabia. Era matarlo porque tiene la rabia. Eso es. Eres nuevo, ¿no? Síguenos. Llévatme con vuestro jefe. Punto de reunión de los contrabandistas. Reunidas todas las pruebas. Vale. Aparecemos directamente aquí ya con el jefe. La guarida. A ver, ¿qué dicen estos? Te habría ratatada las huesas, amigo, si Papa Brook no lo hubiera impedido. Qué amable. ¿Quién eres y qué drog quieres? Y date prisa, chico, que no tengo todo el maldito día. Soy Charry, detective privado. He oído que puede ayudar con según qué cosas. Así que quiere que le haga un favor, señor Reed. ¿Y cuál es? Quiero sacar a un hombre de la ciudad. Hay mucha gente que quiere salir de Okamonchico. Pocos lo consiguen. No será fácil. Y como todo lo que merece la pena en esta vida, no será barato. Qué ojos, parecen canicas. ¿Y cuánto me va a costar? Normalmente no haría drogas por un forastero, pero tú tienes negocios con ese amante de los simios de Thromonton y eso me interesa. Eso me indica que algo vales, chico. Mira, tengo un trabajo pendiente, pero tiene que quedar entre nosotros. Otro trabajito. Supongo que no tengo otra opción. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es lo primero. Soy Brutus Carpenter, legítimo cabeza de familia de los Carpenter. Los segundos que alguien ha intentado matarme. No irá a pedirme que los localice y los mate, ¿verdad? No, chico. Tengo sicarios y los necesito. Y en cualquier caso, no quiero matarlo. Solo quiero saber quién va por mí y por qué. Sé cómo suena, pero después del trance me di cuenta de que ser implacable no es la única opción. Quiero intentar hacer las cosas de otro modo. No esperaba encontrar piedad en un jefe del crimen. ¿Dónde está la trampa? No la hay, chico. No me puede importar menos lo que piensas de mí. Cuando te ves a las puertas de la muerte, te replanteas las prioridades. Vale, me ha picado la curiosidad. ¿Cómo ocurrió? Me desperté en el crematorio, dentro de una alfombra enrollada. Tenía una etiqueta en el pie como un cadáver cualquiera. Ella estaba cubierta con una especie de limo rancio. Me las apañé para salir de allí, pero lo que vi cuando llegué a casa me hizo pensar que se me había perdido un tornillo. ¿Y qué es lo que vio? A mí, chico. A un hombretón con mi cara que salía por mi puerta, como si todo fuera bien en el mundo. Así que decidí salir por patas y esconderme aquí. Reuní a un pequeño grupo y me recompuse. ¿Se vio a sí mismo? ¿Cuál es su último recuerdo de antes del crematorio? Puedo recordar con claridad una cena que tuve una semana antes del incidente. A partir de ahí, solo retazos. Recuerdo haber escrito algo en mi diario. No me acuerdo de qué, excepto de que era importante. Esas notas podrían decirnos cómo empezó todo. Y entiendo que el diario está en su mansión. Así es, chico. En una caja fuerte en mi habitación. Tienes mi permiso para forzarla. Llegado el caso. Te anotaré la dirección. Te escribo la adresa. Supongo que ha intentado hacer algo con el impostor. Pues claro, chico. No estaría pidiéndote ayuda si esto fuera como dar un paseo por el parque. Mi gente dice que han matado a ese otro yo. Nada ha cambiado. Supongo que mataron al tipo que no era. ¿Alguna idea de quién ha podido hacerle esto? Tiene que ser alguien cercano, así que no puedo fiarme de nadie. Ni siquiera he contactado con mi hijo, Graham. En otras circunstancias, le llamaría a él para solucionar esto. Ahora soy vulnerable. No puedo arriesgarme a salir. Otro buen motivo para requerir ayuda externa. ¿Dónde está el crematorio de la ciudad? Ah, claro, no lo sabes. Un forastero al fin y al cabo. Tome la dirección. Entendido. Parece que es bastante capaz de levantarse sin ayuda. ¿Por qué van sillas de ruedas? Ah, la silla. ¿A la curiosidad es más fuerte que usted la educación? Se lo contaré si le hace feliz. Soy viejo. Hay días que me siento cansado. Esta silla de ruedas, al contrario que mucha gente, nunca me ha traicionado. Sé que puedo contar con ella si la necesito. Ha mencionado a su hijo, Graham. ¿Puede hablarme de él? Graham, ¿qué más da? No tiene nada que ver con esto. Parece muy seguro de ello. Pues claro, Graham es demasiado honesto y desde que acabó la guerra se ha vuelto un sensiblero. De hecho, se ha convertido en un quebradero de cabeza. Evidentemente hemos tenido nuestras diferencias, en especial en lo que respecta a los negocios familiares, pero no le haría daño a la mosca y menos a mí. Adiós. Este es el de la silla que quemó vivo al otro. Ay, malandrín, malandrín. Cálmese, no hace falta recurrir a la evidencia, pero si no te he hecho nada. ¿Qué tal, guapo? A ver, aclarémonos. Brutus quiere ser mejor persona. A ver si el borde de muerte le ha aportado una nueva perspectiva vital. Se ha dado cuenta de que la crueldad no es la única opción. Vale, hay que elegir una segunda oportunidad para Brutus. Podría hacerle más compasivo, hacerle ver lo valiosa que es la vida. Brutus no va a cambiar nunca. Después de controlar su familia, continuará como siempre. Una segunda oportunidad para Brutus. Por ahora vamos a dejar la segunda oportunidad para Brutus. La guarida. El testimonio de Brutus. El doble en la mansión. Vale, ese que vio que parecía que era el mismo, era un doble que tenían en su casa. Tengo que colarme en la mansión sin darle a la alarma. Etiqueta en el crematorio. El nombre escrito era Jack White. Bueno, aunque ya hemos hablado con... Lo acostumbres hoy en día, nadie sale de Okwong. Qué pesaditos. ¡Eh! ¿Qué haces? Unos chantajes, unos rogos y un par de buenas peleas como en los viejos tiempos. Vaya, y los bichos de mi imaginación. Eh... Aquí hay un cadáver. Una mujer. Tenemos que tirar la basura. Papá Brutus llegará en cualquier momento. ¿Y este que es el hijo? Aquí hay sangre. No hace mucho que se secó la sangre. Así que esto es reciente. Por aquí nada nuevo. Esta mancha casi se ha borrado. Ah, no creo que acabara bien para quien quiera que perdiese tanta sangre. Vale, todas las pruebas reunidas. El diario de Brutus. El testimonio del cementerio. Pero primero tenemos que hacer otra visita. Vamos a ir primero a la mansión, que yo creo que es lo que hay que ver primero. Lo más interesante. Me parece a mí, por lo menos, a su casa, a ver eso del doble y toda esa historia. Rápidamente para allá. Bien, muy cerquita. Había puesto ahí ya la señal para no perdernos. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Esto es todo. Está lleno de casas señoriales. Y coches. La familia Carpenter ofrece comida y medicina entre las nueve y las cinco a diario. Una unidad por persona. Mansión Carpenter. Pues esta es la casa. Y están regalando comida y medicinas. Esto... Esto es raro. Eh, 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 usted no me rodeo. Solo se permite permanecer en la zona a los trabajadores. Está regalando sus provisiones. Eso es terriblemente caritativo. El señor Carpenter es un pilar de nuestra comunidad. Dona generosamente la mitad de sus provisiones al pueblo de Oakmont en estos tiempos de necesidad. En fin. Necesito provisiones y puede prescindir de algo, claro. Tenga, unas medicinas. Ala, así sin más. No hay de qué. Estoy buscando trabajo. He oído que podría dármelo. Claro. Hay un saco de patatas en el sótano de la mansión. Vaya a traérmelo, ¿vale? Entendido. Pues muévase. Adiós. Bueno, pues ya hemos conseguido cómo entrar. Los Carpenter han empezado hace poco a distribuir provisiones entre los pobres. En cargo del capataz. Vale, pues ya estamos dentro. Ahora imagino que podremos fisgonear tranquilamente por la zona. Aquí nada. Nada. Estoy oyendo un ruido un poco raro. No sé. Como si hubiera algún bicho. Las cartas del póker. Nada. Esto es otra salida. Reloj. Aquí arriba. Oh, oh. A ver. No tan rápido, forastero. No vas a subir hasta que el jefe te llame. Y no creo que eso pase. Vale, por aquí no me van a dejar pasar y tengo que entrar. Eso está claro. A ver qué hay abajo. Tengo que entrar. A robar la caja fuerte. Que es el encargo que me hizo el señor Carpenter. A ver el saco patat. Anda. Y las patatas. Está el saco un poquito vacío y aquí hay algo además. A ver, vamos a seguir. Indicaciones. ¿Qué nos van a llevar al saco patatas? Potatoes. Fish and ships. Bueno, voy a dejar de decir bobadas y a hacer lo que me dicen. Y aquí hay que ir agachados por algún casual o no hace falta. Yo, yo, hago lo que me manden. Mis visiones. Hay que salir. Oye, una valla con pinchos. Nunca saltéis sobre una valla con pinchos. Esto solo para los juegos. Uy, vaya, vaya, vaya. Jariñones. No me gusta. Oye, doy, se han asustado. No, aquí no puedo disparar. No debo disparar. No debo disparar. Vale, pues después de esta pequeña parada para entretenerse, continuamos. Por favor, amigo, no se lleve mi comida. Su comida es robada. Se supone que este saco estaba destinado a los pobres. Tenemos hambre, señor. Mi familia y yo. Tengo a cinco niños que alimentar y nada que llevarles. Mire, nos moriremos de hambre sin él. Tenga compasión. No lo entiendo. Puede obtener comida gratis. Los carpenters la distribuyen. ¿Por qué robarla? Entonces, ¿por qué robarla? Solo me dan una ración, aunque les he dicho que mi esposa y mis hijos están demasiado débiles como para venir. El saco es importante para poder entrar, pero... El saco es importante para poder entrar, pero... No se preocupe, lo entiendo. Mire, quédese con el saco por ahora. Ahora voy a intentar hacer algo por usted, ¿vale? Oh, gracias, señor. Que le bendiga es usted un salvador. No se vaya, ahora vuelvo. Bueno, pues sí, mucha bondad, mucha bondad, pero... Pues no sé ahora cómo voy a entrar. Hay un problema. ¿Cómo? ¿Qué problema? Pues que uno de sus trabajadores ha robado el saco. Le tengo localizado y no va a ir a ninguna parte, pero estoy intentando decidir qué hacer con él. Malditos ladrones, el mal se los lleve. Estoy seguro de que su jefe querría saberlo, pero veo que está ocupado. ¿Qué le parece si voy a hablar con él? Tiene razón, aquí me necesitan. Vera, vaya a ver al señor Graham Carpenter. Infórmele al respecto, está en el piso de arriba. Estupendo, ¿vale? Pues podemos subir de todas formas, bien, bien. Eso tiene pinta de ser la habitación principal, pero voy a fisgonear el resto antes de entrar. Vaya. No dejéis que Papa Brut se lleve las llaves de la habitación. Ya las ha perdido dos veces dentro de casa. Aquí hay algo, pero la puerta no se ve. Anda. Otros a los que seguir, pero no. Primero voy a hacer lo que tengo que hacer aquí. Luego ya seguiré. ¿Señor Carpenter? Sí, Graham Carpenter. ¿Cómo puedo ayudarle? Uy, ¿qué tiene? He pillado robando a uno de sus trabajadores. Ha robado un saco de patatas. Oh, espero que mi gente no lo haya capturado. Aún no hay algún modo de resolver esto pacíficamente. La familia del tipo está hambrienta, por eso lo robó. No voy a castigar a un hombre por tratar de alimentar a su familia. ¿Por qué no pidió más comida? Dígale que puede quedarse con lo que ha robado. Si necesita más, que vuelva. Puede que también necesite medicinas. ¿Le dará a esto? No es mucho, pero le será de ayuda. No quiero ofenderle, pero ¿y esa repentina generosidad? Me refiero a la distribución de provisiones. Espero servir de ejemplo a otras familias influyentes de Oakmont. Juntas podríamos hacer de la ciudad un lugar mejor. Además, después del incidente del pescado envenenado, la gente se ha quedado sin nada que llevarse a la boca. Tenía que tomar medidas para evitar la hambruna. Vaya, qué majo. Pensaba que Brutus era el cabeza de familia. ¿Qué ha cambiado? Ah, no, nada. Mi padre sigue al mando. Sencillamente ha asumido alguna de sus responsabilidades. Ya es un anciano. Necesita descansar. ¿Por qué lleva esa máscara? Por una herida de guerra. Preferiría no hablar de ello si no le importa. Adiós. Vale, pues ya hemos hablado con el hijo. Nos queda entrar en la otra habitación. Aquí tenemos algo. Mira, mira. Perdóname, padre, porque he pecado. Vaya. Ese es él. Vamos a ver. Los Carpenter ayudan a los pobres. Graham quiere cambiar para mejorar a la familia. Graham es lo bastante valiente como para ir en contra de las tradiciones familiares. Es cierto que quiere cambiar las cosas a mejor. Y este era el de una segunda oportunidad para Brutus. Anotan la puerta. Nada, es el mismo. Parece que hay otro, pero es el mismo. Una foto. Ya conozco esa cara. París, diciembre de 1918. Justo cuando dejaron de disparar. No nos va a contar ahora qué le pasó en la cara. Salgo de guerra. Querido Graham, me alegro mucho de recibir tu última carta y aprecio que te preocupes por mí. Quiero darte las gracias otra vez por haberme salvado la vida en esa batalla. Siento lo que te pasó en la cara. Podrías haberme dejado allí para que muriera, pero no lo hiciste. Siempre estaré en deuda contigo, Jones. Vaya, vaya. Sí, no te dan las medallas por quedarte en la madriguera. Vale, ahora sí. Vamos a seguir... ¿Qué es eso? ¿Un calamar? O un pulpo. O un pulpo. No lo diferencio bien con... No lo diferencio bien con... ¿A la nevera? ¿Y aquí qué hay? ¿Más comida? Ah. Llave de la mansión. Vale. Tenemos la llave de la habitación. Nada, lo primero es subir. El famoso doble del que hablaban. ¿No? Lleva años vacío. Parece que hay quien cree que la vida eterna viene en botella. El cuadro de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Brutus Carpenter, supongo. Sí, así es. Me trae algo de comer. Estoy hambriento. No, lo siento. Ah, pues váyase. ¿Así de simple? Adiós. Total, si es un doble, anda. Ah, ¿no decías que Robert era un amante de los simios, Brutus? Diario de Brutus. Este es un giro inesperado de los acontecimientos. Estoy al borde de conseguir el rejuvenecimiento. La verdad es que no esperaba que el rebaño de esta iglesia tan antigua aún viviera. Y menos que me ayudaría en mi misión. A lo mejor el sumo sacerdote solo finge disgusto con respecto a las tendencias de nuestra familia. O a lo mejor por fin entiende por qué de prolongar mi existencia. Sea como fuere, lo único que queda es reunirme con él. El coste es irrelevante, porque solo yo en toda Oakmont merezco la vida eterna. Mañana, mañana la ciudad conocerá a un nuevo rejuvenecido Brutus Carpenter. A ver, vaya, vaya, buscando el rejuvenecimiento en contacto con esa secta. Vale, prueba de... Ah, ya tengo todas las pruebas. Bien. Pues al menos por ahora nada más que hacer en esta mansión. Pues no, lo que quería de hacer ya lo he acabado. A pesar de que se quería cargar a su padre. Red Heist. Aquí, entre Phyllis y Wine Road. Pero me voy a acercar. Decía que me voy a acercar en modo rápido. Porque ahora sí que tenemos que llegar. Y estamos llegando al cementerio. Tenemos que averiguar por qué al padre... ...le intentaban asesinar, aunque bueno, si yo he entendido bien, era su propio hijo el que le quería matar. El crematorio. No sé por qué aquí nos van a dar algún susto. Estoy casi segura. Venga, tío. Que le jodan, hombre. Vamos a la bolera. Oye, pues está bien el mensaje. Hay frases lapidarias que pueden ser muy divertidas. Y esta de la bolera no está mal, la verdad. Hay otro piso abajo. A ver. Registro del crematorio. Semana pasada, persona de guardia, James Warren. Lista de fallecidos. Siete cadáveres sin identificar incinerados. Bla, bla. Jack White por incinerar. Urgente. Muy bien. Y estaba de guardia, Robert Taylor. De baja desde la semana pasada. Vale, pues el Robert Taylor, James Warren es el que tenemos que buscar. Vamos, creo que le tendremos que buscar para que dé alguna explicación de lo que pasó el día ese aquí. Pero bueno, aquí aún hay cosas que ver. He cerrado antes y me he ido. Las llaves están en la mesa. Esta mañana he oído bestias cerca del cementerio. Pues vamos a armarnos queso de las bestias. Vaya peste. ¿Qué es eso? Parece un liquidillo ahí verdoso. Aquí nada. Ajudar por la sangre seca y la media del filo la usaron como arma. Alguien recibió un palazo. ¿Y es de qué es esto? Alguien ha intentado lavar la mancha, pero sigue estando pegajosa y apesta. A ver si descubrimos algo interesante. A ver si descubrimos algo interesante. Con el ojo de la mente. Bien. Necesito. me pregunto si habrá algo fuera en el cementerio que esto es grande ya hablaron del cementerio pues dicho y hecho he decidido salir a dar una vueltilla a ver qué hay por ahí afuera la lupa da como que faltan evidentemente faltan pruebas pero vamos a fisgonear un poquillo el exterior ves por ahí está el cementerio dijeron antes que había bichos lo queramos o no no me amenaces con un buen rato no estoy mueto fue con la cabeza bien alta está bien enterrado vivió en misteriosas circunstancias ser libre de resucitar nada pasa agua por debajo murió por pecados ajenos vaya eso sí que es una puñeta venía de tierras lejanas una vez cada seis meses descanse en paz venía de tierras lejanas y aquí se quedó nada por aquí nada por aquí ¿qué es esto? una roca detrás cementerio hay un botón nueva ubicación ah mira mira hemos hecho bien en darnos un paseillo no y además tendría que ser con la escopeta pero no voy a romper cosas en el cementerio no viene a cuento no sé por qué algo me dice que este cementerio vamos a tener que volver antes o después espero que hoy lo que haya va a estar dentro ya no voy a leer ramas lápidas porque si no pues por aquí no es vale vamos a volver a ver a ver si desfacemos el entuerto después de este agradable paseillo mañanero no 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 veo nada nuevo la pala quien quiera que sostuviese el atizador tiene que estar cubierto de baba os ha dicho algo distinto ¿no? bien 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 vamos bien vamos bien tengo que salir de aquí antes de que vuelva otro más otro más crémalo tan pronto como puedas es urgente no se está ahí apoyado como llorando que está haciendo tomo palazo por los ángeles que está pasando donde estoy ahí ah esto es el a ver si entiendo que ha pasado ese era brutus bien voy a poner aquí el uno otro más pues crémalo tan pronto como puedas es urgente ahí es donde bajaban a brutus claro se despierta por los ángeles que está pasando donde estoy sale afuera sale afuera mira da un palazo a este para escapar tengo que salir de aquí antes de que vuelva a brutus lo trajo un grupo que tenía alguna clase de trato con el trabajador del crematorio más tarde brutus se despertó dejó al tipo inconsciente y huyó bien pruebas clave todas las pruebas bien 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 turno de guardia al crematorio brutus iba a reunir con el sumo sacerdote brutus dejó inconsciente al trabajador para escapar del crematorio james warren estaba de guardia y brutus lo dejó claro tengo que hablar con james warren el hombre que estaba de guardia cuando brutus se despertó tiene una herida en la cabeza que requiere tratamiento urgente pues al hospital que hay que volver con el Bien, ya estamos cerca del hospital. Vaya, dando las malas noticias en la puerta, en fin. O a lo mejor es alguien famoso y por eso le suele acompañar. Bueno, pues miramos en el archivo para ver dónde está ingresado. Localizar a James Warren. Tiene una herida en la cabeza. Pues es un paciente. Vale, supongo que cirugía. Y coverside. Pues no. Vale, pues era un trabajador de la morgue. No. Después de la inundación. Varón. Personal de la morgue. Sí, sí, sí. Varón, 35 ciudadano. Trabaja en el crematorio. Traumatismo craneal, conmoción cerebral. Planta segunda. Se recomienda reposo en cama. Vale. Eso. Le quería ver como un paciente, pero... Buscábamos a un trabajador del crematorio. Hay que fijarse mucho en esas cosas. Bien, pues segunda planta. En cama... En cama no está. Es usted James Warren, ¿verdad? Sí, ¿qué quiere? Estoy enfermo. ¿No lo ve? Estoy enfermo. ¿No lo ve? Hace una semana un montón de gente trajo al crematorio a un hombre inconsciente. Necesito saber quiénes eran. ¿Qué le hace pensar que yo lo sé? Se supone que tenía que cremar a un hombre que figura como Jack White huyó y ahora quiere saber qué está pasando. Así que dígame quién le pagó para cremar vivo a un hombre. ¿Cómo sabes lo de White? He hablado con él. Necesito nombres, Warren. No puedo. No puedo. Si le digo algo, soy hombre muerto. Lo matarán sin duda si averiguan que Jack White está vivo. Puedo encargarme de ello. No, no, por favor. No pregunte por sus nombres. Eran sacerdotes, pero desde luego no de la iglesia de San Miguel. Hablaban del señor de los bosques o algo así. A lo mejor es una iglesia antigua de Oakmont. Es todo lo que sea, lo juro. ¿Dónde puedo encontrar esa iglesia? No lo sé. Hay cosas en esta borg que es mejor dejar tranquilas. No ha sido de mucha ayuda, pero gracias. Al final no ha sido tan complicado, ¿eh? Ya tiene lo que ha venido a buscar, así que déjeme en paz. Bye. Bye. Vale. La reunión. Los feligreses. Una iglesia antigua en Oakmont que adoraba al señor de los bosques. A lo mejor los libros de historia arrojan luz. Libros de historia. James Warren. Vale. La nota. La declaración. Y encontrar una iglesia antigua en Oakmont. Los libros de historia. Pues esto me recuerda que hay una biblioteca de la universidad. Es lo único que se me podría ocurrir ahora. Espero que sea la pista buena. Aquí está. Biblioteca de la universidad de Oakmont. Bien, pues estamos en la zona. Vale, llegando ya. Esto tiene toda la pinta de ser la biblioteca. Perfecto. Eh, hola. Uy. Hola, bienvenido a la biblioteca de la universidad de Oakmont. Joey Hyden, ¿puedo ayudarle? Madre mía. Charlie, detective privado. ¿Y ya está? ¿Qué le pasa? Necesito ver el catálogo de libros. Claro, sígame. Así de sencillo, sin cobrar amenazar ni pedir favores. No, es una biblioteca pública. Conocimiento libre. Bienvenido. Ah, vaya, sus palabras son música para mis ojos. Disculpe mi falta de tacto, pero puedo hacerle una pregunta. Soy un cotilla. ¿Mi boca? Sí. Un castigo. Es una larga historia. Disculpe otra vez por que sea tan directo, pero eso no debe ser legal, ¿verdad? Parece tortura. Chor-chor. Es legal en Oakmont. Una costumbre local. Tócate los pies. No parece que la ciudad necesita muchos libros, excepto para usar los de combustible. ¿Cómo es que la biblioteca, ¿cómo es que la biblioteca está en tan buen estado? El señor Thromonton la financia, lo mantiene todo en condiciones, ¿en serio? No, no lo habría dicho de él, no sé por qué. No lo habría dicho de él, no sé por qué. Él dice, la gente necesita esperanza, diversión, evadirse, ahora más que nunca. No puedo imaginarme la biblioteca sin su ayuda. Adiós, Joy. Pues vaya, ahí tenemos el archivo. Me he quedado patidifuso. Pues vamos a ver. Necesitamos libros de historia, como habíamos dicho. Pues esto no lo sé. Lista de lectura, ya veremos. Región local. No. Historia. Ah, ¿pueda ser religión? No. Pensemos, pensemos. Autor y editor tampoco. Por regiones tampoco. Historia, lista de lectura, autor y editor. Ta, 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 ta. Quizá por el periodo. Ahí. Moderno. Vaya, ahí estaba. Plegaria a los cielos. Otro lugar de adoración eminente de Oakmont fue la iglesia de la redención. Su rebaño veneraba a Kai con el nombre de señor de los bosques, pastor de los corteros perdidos. La iglesia de la redención fundía la congregación más importante, más grande de la ciudad. Pero su influencia decayó después de que se fundara la iglesia de San Michael de la zarza ardiente. La iglesia de la redención aún se yerga en Salvation Harbor Central, en Mars Avenue entre Polaris Road y Old Church Road. No, va a pasar, no, 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 no. Vale, vale. a veces se trata de cambiar alguna cosilla y probando probando acaba apareciendo la nota pero si ponemos lo primero que pega no siempre funciona en los archivos vale bueno pues me voy acercando a la zona plegaria a los cielos salvation harbor central en marcha venía entre polares road y el chart road aquí está bien creo que ese es el sitio más o menos ya estamos cerquita uy esto esto es church está cerrada pero no pasa nada la abrimos en un tris bueno en dos tris iglesia de la redención uy esta musiquita ya da un poco de yuyu eh aquí hay algo ya de entrada que es ah mira la mesa eh ostras no veo no veo no veo no veo no veo me están disparando algo no veo esos bichos que disparan mierda por la boca no veo esta ostras mily si no since cuantos hay se que no los veo 참 n n me cachis en la mar, vale anduve con poca rapidez pero aquí estamos de vuelta y voy a prepararme ah no, siguen ahí, ya no da opción a repetir ya está, bueno por lo menos así les veía algo es lo que tiene este juego de curioso que una vez que fallas la primera vez no es como otros juegos que empiezas en el mismo lugar y hay que repetir la escena sino que es como a partir de ahí se deshacen Hilda ha fracasado a la hora de seducir al alcalde con promesas de vida eterna ahora hemos de derramar algo de mercurio en su habitación para hacer nuestras proposiciones más atractivas oh que malosos a ver quemé a la bruja seductora, a mi hija, mi semilla maldita pero regresó cuando vas a poner, cuanto más vas a poner a prueba mi fe del altísimo ella está aquí, se ríe de mi debilidad, su cuerpo ya no le pertenece su vientre es de la sucia cabra, alberga la progenia del diablo ella es mía, mi sangre, mi tesoro ahora ni el diablo ni los sucios hombres podrán tocarla pues he destruido su carne pecadora he mezclado su belleza con el polvo ¿cómo es posible? ¿cómo? ha regresado renacida del pecaminoso agujero en que su cuerpo se convirtió me susurra, me promete que estaremos juntos para siempre me ahorcaron a mí, a su padre, pero no sirvió de nada esa noche volvió a nacer, mi querida hija me dio a luz vaya tinglao que tienen aquí montado que de zumbados la araña ya había oxidado alguien lo ha masticado bien no, no un traje de submarino, no quiero bucear, no quiero bucear un olor familiar como el de una mosfeta que lleve un año muerta un traje submarinista, no me apetece nuestros devotos feligreses del departamento de policía han traído a otros dos agentes a nuestras filas hemos de prepararlos para una reunión con la fecunda madre la gran hija del señor de los bosques no será la Ana, la gran hija del señor de los bosques porque vamos, me lo estoy temiendo aunque hablaron de una talilda ya no me fío, eh vaya vale, pues esto es lo que realmente adoran es un culto, no una iglesia los feligreses que querían incinerar a Brutus adoran a un bicho raro bueno por fin las pistas a ver que con tanto piso los astros se han alineado y una vuelta más del ciclo comienza ha llegado el momento de volver al seno de la madre y renaceremos hermanos y hermanas en fin asegúrate de llevarte hasta el último trozo nadie puede leerlo cuando estemos abajo muchos pisos aquí llévalos al crematorio los destruiremos antes de la inmersión no esperes te alcanzaré bueno hay que ordenar estas pistas los astros se han alineado y una vuelta más del ciclo comienza ha llegado el momento de volver al seno de la madre y renaceremos hermanos y hermanas vale, vale parece que está enfadado dos asegúrate de llevarte hasta el último trozo nadie puede leerlo cuando estemos abajo llévalos al crematorio los destruiremos antes de la inmersión no esperes te alcanzaré un grupo de fanáticos de la iglesia de la redención se ocuparon de varios cuerpos se llevaron tantos documentos como pudieron y bajaron las espas se llevó los archivos de la iglesia se esconden bajo la iglesia están sumergidos lo sabía los registros que se han llevado a los sectarios son mi única esperanza de averiguar quién traicionó a Brutus en de que vi el traje de buzo en de que lo vi lo supe vale vale, pues ya estamos aquí abajo ahí hay un mensaje tus ojos te guiarán o algo así no lo leí deja que los ojos celestes del señor de los bosques te guíen vale pues tenemos que seguir las pistas como la vez anterior que parece que esta vez son tótenes o algo así no puedo subir qué pasa qué acordio seguimos el pues espero que no haya muchas zonas para subir porque vamos me está costando bueno vamos 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 Vale, con cuidadito por aquí Uy Ostras, queman, queman, queman esas salidas de agua Cuidado que quitan vida Aquí hay una luz ¿Es por aquí o no? Ay, 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 que me caigo Uy, ay, 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 ay Calamar Cuidado que ahora la hemos liado, se ha enfadado No me cachéis, que viene, que viene, que viene Ay, ay, ay Me piro Vale, estamos ¿Qué hace aquí? Tiene aspecto de una herida abierta Pues, en fin, no es que usted sea un retretololio, amigo Imbécil Oye, abatamos, abátanos Y muchos más se alzarán Recién salidos del útero de la madre Fecunda, resbaladizos, desnudos Pero floreciendo con una fuerza de no sé qué Nuestros ojos infestan la ciudad También nuestras manos Alimentamos nuestras palabras al joven Grahan Y pronto estará hueco ¿Controlan qué ha dicho de Grahan? Su casa está dividida No resistirá Los jóvenes han de suceder a los viejos Igual que los brotes nuevos surgen de la descomposición Nuestro crecimiento oscurecerá el sol Las venas que abramos Darán plantarán las semillas de flores carmesí La madre fecunda es creadora de vida Debió usted permanecer en la superficie Vaya Uy, uy, uy ¿Qué les pasa a todos estos tumbados? Meca Que me dejes pesado Que son esas bolas amarillas Otro más Mira Lanza una especie de bolas amarillas Ya sé que no es el momento Pero necesito pistas La sexta intentará usar a Grahan Para que su poder en Ogmon crezca O sea, el hijo No es más que una marioneta Grahan se puede resistir Está hecho de una pasta mejor de la que creen Buf Confiamos en el hijo No, la verdad es que es bueno Y seguimos aquí con el bicho este Mira, estallan esos bolos amarillas Ay, me cachis en la mar Bueno, pues volvemos una vez más A intentar Le lanzo explosivos Y tengo que evitar las bolas Porque estallan y me matan Y una puñetera araña Y una puñetera araña Maldita araña Cuidado con las bolas Bola va Estas arañas en movimiento Estos son difíciles, eh Puñetera Buñetera Me pongo vida Urgente, urgente No, no, no No. las puñeteras arañas no me dejan con tranquilidad ¡Toma! ¡Ay, por fin! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Moscorropio! Ahí te quedas Más vida, que ya estaba otra vez en las últimas A ver qué por aquí pueden quedar, aunque yo creo que si había vivos se los ha cargado también el bicho puede dar un olor familiar como el de una mofeta que lleve un año muerta es otra vez el líquido verde hasta ahora el viejo bruto se ha rechazado los regalos del señor de los bosteques y de la fecunda madre esta es nuestra oportunidad de cambiar a Ockman de una vez por todas ayuda a Grahan el hijo a librarse de su padre y las calles de la ciudad serán nuestras y Grahan rechaza nuestros deseos, ya sabes lo que hay que hacer querían matar al padre para gobernar, que gobernara el hijo y ellos gobernara el hijo se han reunido pruebas clave todas las pruebas pues aquí ya no pintamos nada y este aquí se queda rezando, bueno por lo menos no me molesta y no le alcanzó ningún explosivo me voy, me voy traje de buzo me voy, me voy me voy me voy me voy vale pues ya estamos fuera, vamos a ver Grahan quiere sustituir a Brutus, es que intento sustituir a Brutus como el cabeza de familia habíamos dado una segunda oportunidad a Brutus padre pero creo que lo voy a cambiar porque Grahan me parece y Grahan es una buena persona Grahan se mantendrá firme la familia está en buenas manos con Grahan, cambiará la ciudad para mejor y será capaz de resistirse a la sexta si, esta va a ser mi decisión Brutus no va a cambiar esto es si fuera con Brutus, debe permanecer como líder, puede que sea cruel pero al menos no podrá manipularlo la seta Brutus, pero es que Grahan me parece buena persona ya veis que estaba ayudando a las familias y este se estaba dedicando por ahí a hacer maldades y asesinar entonces yo creo que que voy a ayudar a Grahan aquí yo creo que me faltaba alguna cosilla mira mira vale pues creo que lo que me faltaba bien el culto real al que adoran ya se pone malo y me falta la otra ya están las visiones vale vale vámonos vámonos suelta la pistolita ya estamos vale volvemos a donde Brutus para informarle imagino que no le haga gracia que le diga que voy a apoyar al hijo aunque igual no es necesario decírselo a ver qué preguntas o igual es lo mejor directamente he encontrado el cadáver de una mujer es verdad que nos quedaba lo de abajo es gracioso he encontrado el cadáver de una mujer en su sótano supongo que no lo habrán matado sus hombres no hables tan alto estás asustando a Mari mira yo no ordené su muerte chico te doy mi palabra y los culpables ya han sido castigados tengo mis defectos pero no les hago daño ni a mujeres ni a niños sé quién está tras el atentado contra su vida señor carpenter y bien no me ven hagas esperar hijo fue Graham Graham debería sucederle sabe conocido a su hijo creo que es la hora de un cambio en el liderazgo ala me cachis en la marcha ah jeje bien creo que me equivoqué de pregunta vale no pasa nada ya lo hicimos de una manera hay que seguir con con lo que decidimos ya no me da otra opción así que ya no se pueden repetir las preguntas pero bueno también es la decisión que yo había tomado así que hay que seguir con ella este de bueno tiene poco y el padre también y el hijo también es un poco liante porque había intentado matar al padre porque le tiene un poco lavada la cabeza a la secta pero bueno yo creo que es buena persona y que se va a responsabilizar al menos así lo quiero creer estoy oyendo pisadas arriba los demás creo que están arriba todos creo no me da opción de coger ningún arma de esas evidentemente pues ahora tengo que matar a todos no puedo dejar esto a medias creo mira ahí está venga a cargar el arma no 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 parece que vayan a bajar se les oye pero es arriba no bien tuve ahí un pequeño corte pero aquí estoy otra vez no 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 venía cargando un arma o me lo pareció a mí bueno da igual decisión tomada decisión llevada a cabo y no había más y eso se haya pasmarotados esto que es un buch se han quedado ahí patidifusos pues ala ya había uno vale gestos me caes estos bajan o tampoco que baja aquí no baja nadie e e e e e e e e e Te equivocaste de persona, abuelito. Alá, queda uno. Ya no tengo balas. Me queda solo una bala de escopeta, no me lo puedo creer. Fuuu. Pues ahora sin balas. Vale, vale. Ahora sí. Pues nos vamos de aquí. Sí, sí, sí. Pitando. Nos habíamos dejado aquí al de las patatas, si os acordáis. Soy otra vez, puede tranquilizarse, me ha encargado de todo, el saco es suyo. Bendito sea, señor. Hoy mis pequeños podrán comer gracias a usted. Mire, he hablado con Carpenter de su situación. Me ha dicho que puede venir cuando lo necesite. Ayudará a su familia. ¿En serio? No sabía que el señor Carpenter era tan generoso. Sí que ha cambiado esa familia. Gracias de nuevo, amigo mío. Dice que los Carpenter han cambiado como eran antes. Ah, pues... Conmigo puedes ser sincero, no pasa nada, quedará entre nosotros. Peores, mucho peores, criminales y asesinos, rumores de su jefe bruto, se ha deshonrado a unas cuantas mujeres. Y se ha ido de rositas. La gente dice que son una gran familia. Su palabra es Leia Ngocmon junto a la de los Tromonton y los Black Book. Tenga cuidado al tratar con ellos. Eh, escuche, tengo una sorpresa para usted. ¿Una sorpresa? Vale, ¿qué es? Tome unas medicinas. Sí. Carpenter quiere que le entregue esto. Que le bendiga a él y a su generosidad. Por favor, dele las gracias. Equipo de primeros auxilios. Vale, ¿os acordáis que nos habían dado una... Nos había dado una medicación para entregarle? Y ahora vamos a hablar con él, claro. Y ahora vamos a hablar con él, claro. Dígame por qué ha intentado matar a su padre. ¿De qué está hablando? Conozco sus planes, tengo pruebas. Sea sincero conmigo. Sabía que no era un mero trabajador. Mire, no estoy orgulloso de lo que hice. Es mi padre, pero es un hombre terrible, terrible. Mi familia siempre se ha dedicado al crimen. Quería cambiar eso, ayudar a la gente, pero él no lo permitiría. Así que fue por eso. Mi padre le envía, ¿verdad? Sí, así es. Soy Charles Reed. Puedo cambiar esta ciudad, señor Reed. Pero para eso tengo que ser cabeza de familia Carpenter. Tengo que tener influencia. Le pagaré si quiere, pero por favor, prestele atención a su conciencia. Brutus no va a cambiar. Le hace daño a la gente. Debe morir. La verdad es que necesito algo a cambio. ¿Puedes sacar a un hombre de la ciudad? Claro que puedo. Si eso es lo que quiero, lo prepararé todo. Su padre ha muerto, señor Carpenter. Ahora es usted el cabeza de familia. No me alegro, pero gracias. Ha tomado la decisión correcta. Una decisión noble a pesar de lo que suponía. He tenido que matar dos veces a mi padre. He tenido que pedirle que me se manches las manos, pero no es usted culpable. Asumo la culpa por completo. Está bien, señor Carpenter. Ahora me ayudará. ¿Puedes ayudarme? Claro que lo haré. Estoy en deuda con usted. Gracias de nuevo. Adiós. 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 Vale, esta conversación igual la teníamos que haber tenido antes en el juego para que él nos pidiera que matáramos al padre, pero como yo lo he hecho de esta forma, pues llámate por decisión propia al padre, bueno, porque me atacaron ellos, claro, al decirle que iba a apoyar al hijo. Pues así salió. Vale, estamos en las shelves y vamos a hablar con el señor que nos había pedido que le ayudáramos y vamos a salir de la ciudad a cambio de información. Yo creo que estará aquí abajo porque arriba no está. Mírale. Hecho, Fred. Los Carpenters se pondrán en contacto contigo pronto. ¿Tienes algo para mí? Perfecto. Vale, escucha. He encontrado... He concertado una reunión con un miembro de alto rango de la E.O.D. Se llama Evernote Bloodwood. No he tenido el placer. ¿Hay algo que debas saber de él? Evernote es predicador en la Long High, sacerdote de algo rango de la Orden. Es muy sabio y muy peligroso si se le traiciona. Así que le recomiendo que no lo traiciones. ¿Me sigues? Claro, sigue. Si la Orden sabe algo, hay muchas posibilidades de que Evernote también lo sepa. Si tienen a tu profesor, él sabe dónde está. Deja que te dé la dirección del punto de reunión. Espera a mí, no a ti. Así que procura ingeniártelas. Vale, pues hemos cumplido. Gracias, Fred. Buena suerte y buen viaje. Gracias. La necesito. Vale, pues hemos terminado el caso Padres e Hijos. Eh, atuendo de gánster para el próximo capítulo. Y nuevo caso en picado. Pero eso ya será en el siguiente. Pues hasta aquí este capítulo, súper mega capítulo. Vaya, gameleros. Nos vemos en el siguiente capítulo para continuar con esta historia detectivesca. ¡Gracias!